La libertad de expresión es un derecho humano. La libertad de expresión es imprescindible para una sociedad democrática. Pero la libertad de expresión está en riesgo. Porque en muchos países del mundo, quienes ejercen el periodismo, lo hacen en un contexto de peligro. Desde censura, acoso, amenazas, hasta la muerte. No puede haber una sociedad democrática sin una prensa libre. En este año, en el que hay procesos electorales en tantos países del mundo, es fundamental contar con información fidedigna para tomar decisiones informadas. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, unimos fuerzas con ONU Derechos Humanos para llamar a todos los estados a garantizar la libertad de expresión y proteger de manera efectiva a quienes ejercen el periodismo. Y ello pasa por generar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio periodístico. Hagamos de la libertad de prensa una realidad en todo el mundo. Une tu voz. Exige una prensa libre. ¡Gracias!